¿Qué pasó? ¿Está rico ahí como él? 1, 2, 3, ya ¿Viste cómo prende esto de tabuado, no? Eh, nada más Fabián ¡Fabián! ¿Por qué? ¡Fabián! Ya me da mucho ensayo, pues No hace nada que yo más No se lo espero 1, 2, 3, ya Vamos a empezar, por favor, no se conflicten Que ahorita las rimas ya no existen Tú eres panadero, vaya chiste Tú eres un buen panadero, no te infles Aunque no te infles, tu rima fue muy boba Él lo hace por estilo de vida, papi, no lo hace por moda Él dejó un Pokémon, el cambio, mi brother El mejor Pokémon de todos, World of War Porque te la estoy devolviendo todas Devolviendo todas, obviamente Neta Que este rapelito casi nunca se respeta Eres panadero, no te infles Y multiplico es por roles, me dicen el profeta Mira, pero tú Eres de los peores Volviste a revivir a Fabián Pero pa' que yo lo viole Eres un descarado Eres de los peores Yo por lo menos iba a ser que estuviera con los ganadores Con los ganadores, que bobo Con los ganadores y el de Campo Carabobo Tú dices que lo devuelves y que no respondes todo Si tú eres volvasor, evoluciona con él en el lomo No importa, voy a evolucionar, pues te aralla Evoluciona con él y eso no me hace un canalla Te lo voy a decir, no eres de mi talla Y al lado del Campo de Carabobo, obviamente Ya estoy acostumbrado a la batalla La batalla, pero yo te mato muy certero Hoy mi mundo de rap, yo lo vuelvo más que cero Habla tanto de la batalla de Carabobo Pero en este bobo muere el negro primero El negro primero, pero pa' que le duela bastante Y también que le influya Pa' que la gente disfrute del morbo y después me cagabulla ¿Sabes cómo evoluciono yo? Estando encima la novia tuya Ay, pero hablas de la novia, por favor, el pana Es tu vaina, tú eres arte Es el teño, por favor, vas a expresarte Yo soy Pikachu, soy buen Pokémon Y sabes cómo gano, sustan de evolucionar Vaya, 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 vaya ¿Qué pasa primero? ¿Qué respondes? Tres, dos, uno ¿Sabes de realidad lo que a mí me ha puesto triste? Es que este loco me lazo a mí un mal triste Dice que yo soy negro, hermano, tú lo viste Tu rima es tan más preparada que un puto soldado de jicle De jicle Pero tu freestyle ya no sabe Que ese rapero le gano sin el arbitraje Eres negro, ¿sabes por qué? Porque eso lo demuestra el pecado de estos tus tatuajes Última Si yo me he producido, entonces tú lo haces también, men Eres una persona simple, un simple que es pici, men Solamente eres una basura de gorrero Deberías copiarme, pero siento un buen rapero Gracias, Pokémon Excelente Hola, ya no le dejo Escúchala Vígame Ahí empieza Empieza por role Dale, por role, mántalo Abandono La verdad es que tú crees que tú ni me vas a ganar Que llevo una persona sin personalidad Mientras que yo soy el perdonaje Que todo el mundo suele ganar mi gajo La verdad es que no me notan que soy a la distancia Una persona llenada de sustancia Solamente es verbo, convertido en sustancia Que se va a quemar Es sustancia Te convirtes una No seas tampoco tan cabrón Respetame el patrón Porque este rapero te habla el patrón, tú hoy sacas a tu ganado, aunque tal vez no eres el mejor A la final escogiste, pero no lo hiciste al mal perdedor Mal perdedor, pero digo camarada, no digas que te respete el patrón, yo no te respeto nada Solamente quieres una persona que se degrada, tu posición es aquí Es que la agrada una persona, ha violado una persona, ha frustrado una persona Que final no hace nada, compañero, te aconsejo que mejor ya no digas nada Lo que pasa es que este rapero que a la final no me gana, le pongo en fila Dale que tú fíjate como tu pila, este raperito no es que la rima Dale que querés que hablo en vez de tu límica, pero yo estoy montado en mi propia salima Me dicen que estoy en la rima, pero soy el que siempre lo pica Pero sigue diciendo las mismas, siempre del libretto, tiramiento concreto Pa' ganarte el respeto y no quedar colado con un objeto, mira En este momento te aseguro que es coñeto, solamente quieres usar el alfabeto Por lo menos modula y me temas contento que este completo Deje de concepto, por allá, y te lanzo respuestas siempre a coches ofras Porque te van a quien te quiere hablar, te concepto, algo que no mismo puedes demostrar Háblame de valor, del valor que tú puedes hablar Háblame con moral, que tu lazo te ofrece, pero porque no expresa lo demás Mira, quieres que te hable con valor, de los tiempos de dolor De los tiempos de lo que es más mejor Sí, te aseguro que yo me gano bastante, todo es irrespeto, pero con el dolor de mi frente Y de lo que he estudiado para ser diferente Y que la gente se dé cuenta, que después de estar te rega abajo, gritando por lo que se siente Claro, no te voy a renegar, tanto así que tú mismo te puedes esforzar Pero lo lamento, eres muy mediocre, algo que no mismo no te va a dejar ganar Algo que no te va a dejar ganar, algo que mismo no te va a dejar forzar Tanto así que existe la humildad, no eres juvite con el que es que tienes que ayudar Un salto para la batalla, que estuvo buenísima Réplica Ah, yo creí que este pana estaba haciendo falla Es que te jodido, marico Y me tomo una foto conmigo Vamos, vamos, para arriba 3, 2, 1 De coñazo me da, yo siempre aprendo Tanto que me he hecho apagada, rapeando, sorprendo, ofrendo Tiene tantos dueños en el rap, que en el grupo musical te llaman tres dueños Tres dueños, pero solamente con un rapero que es Carola Yo vengo para acá echándole bola, pidiendo cola, luchando por lo que quiero Y tú para tomar fotos y jalar bola ¿Cómo voy a dejar bola? Si tu freestyle no gana ¿Cómo no jala bola? Si tú no tienes pana Entonces, rifiota, yo vine eso porque vine a apoyar Yo no vine porque a mí me dio la gana Porque los panas a veces que te apestan No te suman, más bien te restan Nunca te contactan en el momento que es necesario Y eso sí te afecta Así que sigo yo solo, por la curva y por la recta Con la recta, pero igualmente puedo contraste Tanto así que tanto que apoye siempre en el arte El que apoya, lo llaman a la bola Tú me apoyas, mejor dicho, tú no te consideras arte No, porque el único que le jalo bol es a mí Luchando por lo que quiero y pa' poder conseguir La comida por mi casa y lo que yo quiero vivir Esa que es la diferencia, se escribe el destino así Se describe el destino así Tanto a que sí, que vine a rapear desde la una Y te oye que comí, tanto que vine a rapear Y siempre lo demuestro aquí Pero el que no come siempre rapea Eso sí es un buen ensayo Pero ponte a trabajar, maldito vago Tú no entiendes lo que hago Yo hago lo necesario para conseguir los chavos No es el efecto del chavo Es que adentro del barril no te vas a encontrar ningún mago Un mago Cuenta de 3, 2, 1 Pasa Exco Roller Pasa, Pasa Pasa, Pasa 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 Pasa